El paraguayo que está nominado en el mejor fútbol del mundo. El jugador de la selección paraguaya, Julio Enciso, fue nominado al mejor gol del mes en la Premier League tras anotar este golazo con el Brighton. El canterano de libertad está viviendo un momento fenomenal en la mejor liga del mundo. Para votar por el compatriota deben ir a las redes sociales de la Premier League. Y a vos, ¿te parece que Julio Enciso anotó el mejor gol del mes o no? Dejanos saber tus opiniones en los comentarios que siempre te leemos.